El asteroide 2015 TB145, conocido por tener forma de calavera humana, bajo determinadas condiciones de iluminación, pasará por la Tierra el próximo 11 de noviembre. El objeto, el cual posee un tamaño de entre 625 y 700 metros, fue descubierto el 10 de octubre de 2015, cuando se acercó a la Tierra a una distancia de 486 mil kilómetros en Halloween. De acuerdo con la base de datos de objetos pequeños de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, el asteroide pasará a 38 millones de kilómetros del planeta azul. Sin embargo, la próxima vez que 2015 TB145 se acerque a la Tierra, será dentro de 64 años en 2082, cuando pase a cerca de un tercio de la distancia entre la Tierra y el Sol. Durante su visita por la Tierra, los científicos pudieron tomar diversas imágenes de 2015 TB145, las cuales, desde algunos ángulos, mostraban una roca en su mayoría esférica con hendiduras que se asemejaban a las cuencas de los ojos y un orificio nasal. Investigadores de la NASA mencionaron que la órbita del asteroide y su velocidad sugieren que podría ser un cometa muerto, despojado de su cola de escombros helados, a causa de varios viajes alrededor del Sol. Notimex.